Y sabe que el arte también busca crear conciencia sobre el cáncer de mama. Se trata de copias digitales de pinturas de Francisco de Goya, de Rubens, de Hans Valdengrin, que fueron alteradas para que parezca que los desnudos han sido sometidos a mastectomías. Son exhibidas en España, miren nada más qué maravilla. Las existencias de este arte intervenido, pues lo que hace es generar conciencia. Y los asistentes, por supuesto, destacan el profundo impacto que esta exposición les ha causado. Bravo, bravo porque el arte de siempre puede también ser útil para hacer arte el día de hoy. Y sobre todo conciencia.